¡Tararán! ¡Tararán! ¡Aaaaaaah! Bueno, ala, lo voy a combatir con el poder de los pies rotos Eh, bienvenidos a Skyrim, ¿no? ¡Por el poder de los bastones! ¿Cómo empezamos hoy? Me cago en la leche, tío Es que hoy ha habido concurso de Civilization 6 en Patreon Patreon.com para Rubén Ferreras, joder Eh, si estás de patrón, ayuda es un cojón Así que... Si le ha tocado a alguien, un Civilization 6 así, por ayudar, ¿no? ¡No, no, no, no! Que se me ha desconvocado El tío ha cobrado que vamos A que muero al final, por imbécil ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Rápido, muere! Bueno, ya está Uy, qué intenso todo ahí Hay un dragón además, sí Porque lo oigo y me acuerdo que estaba por aquí danzando el tío Pues ha habido concurso, sí señor Si te haces patrón, ayuda es un cojón Y además, es que vamos, es que... Es que va a ser genial Va a ser genial, ¿por qué? Porque ahí seguimos con el canal Sí señor Eh... Ah, es verdad que le había dado un yelmo a Lidia Bueno, oye Le queda mejor que la mierda esa que llevaba Ok, parece mejorable Pero está bien, ¿eh? ¿Quieres que no? Le queda bien a Lidia, ¿eh? Está guapa mi Lidia, joder, claro que sí Eh... Y eso, que... Que tanimes ha venido a Patrón ¡Hostias, eh! Y... Bueno Seguimos con Skyrim Hemos hecho Labyrinthia Por fin Y tenemos el hechizo de equilibrio ¿Vale? Este hechizo también para subir restauración Que no está nada mal Exactamente Si queremos subir restauración Podemos hacerlo Pero bueno Todavía no renta demasiado Porque el hechizo Hostia Consume una pequeña burrada Pero... Bueno, de momento eso Tenemos el bastón de Magnus Y se puede liar Petarda en el colegio Ya que estamos Con la inercia Vamos a hacer Eh... A continuar y a terminar La trama del colegio Porque se está liando Petarda ahí O sea, se está liando muy, muy Petarda No Petarda Petardísima Así que vamos rápidamente Con el bastón de Magnus Ah, y vamos a recargar también Con gemas de alma Nuestros bastones Antes de nada, eh Vamos aquí A recargar Ah, llevaba mucho peso también Cierto es Bueno, primeramente vamos a recargar Con la estrella de azul el bastón Un poquito más Por lo tanto Tengo que utilizar el bastón Cuidado con No darle una gema de alma negra Que eso Que eso es bueno Para recargar cosas Estamos A un paso Que al final Gemas de alma Tío Ocupan, eh Ah, pues no tengo tantas gemas de alma De todas maneras A ver ¿Por qué ha aparecido aquí? Si yo quería ir al colegio Bueno, vamos a ir andando Porque el colegio requiere ayuda El colegio se está Descolegiando Estamos a un paso De tener dos señores de remoras Tío Uf Mega liada, chaval ¿Qué coño? Oye Faralda Hija Creo que necesitas Vas a necesitar Un masajista Eh Porque No sé Me parece que te vas a doblar Entera ¿Qué está pasando ahí abajo? Mírala, tío Hostia, Pedrín A ver Está Algo se ha caído abajo Vamos a ver Que hay abajo A ver Que ha caído Está muy Debe estar muy abajo Se ha bugueado Se ve de haber bugueado Pues fijaos, eh La liada petarda Que hay ahí Vamos a Cargar Ahí va Sí Bueno, voy a A ver ¿Por qué se ha cargado aquí? Pero aquí me he cargado Al este, ¿no? Aquí ya me he cargado Al tío Vale, perfecto Pues me lo he cargado Aquí justo Vamos a guardar Por si acaso Ya aquí Eh Y hay que ir a ver A Tolfir Pero Tolfir Está en el colegio Tolfir Claro No puedo ir Al colegio de magos De Iberralia Claro Porque está Está chapado Acá Alicanto Pero espero que no se bugueen No sé que ha salido Un enemigo ahí abajo ¿O qué? El puto Ancano De mierda Eh Que hijo de puta Tío ¿Hay algo ahí abajo? Ah Es una anomalía De mierda Tío Ah Bueno, claro Entiendo Que es que ahora Hay anomalías aquí Es verdad Había bugueado La anomalía Oye 94 Una mano Vamos a darle A doble mano Tío ¿Qué nivel tengo? Pues es que estaba pensando Una cosa Estaba pensando Una cosa Amiguito Vamos a ver Si mata la anomalía Que la hija de puta Siempre se pira Pero aquí no se puede ir Ah Sí, sí se puede Vale Vamos a esperar Hostia Lo que hay aquí Aquí ya no se puede pasar Vaya liada Ha metido el tío este En el colegio Colega, eh Qué jardo Tío Vamos a guardar En este point Porque Quiero venir Con el siguiente nivel Guapo Mi lidia No te quedas tú Le queda Le queda bien Le queda bien todo Digo que quiero venir Con el siguiente nivel Porque Así va a tener dos señores Dremora a la hora De combatir al puto Ancano Y me gustaría mucho Así que vamos a Utilizar amortiguar Y vamos a subir de nivel Hasta que Lleguemos arriba Cuando estemos arriba Lo veis Voy a pausar Vale Y voy a ir subiendo Bueno Creo que ya está Yeah Sube Ah Que no No he subido Llevo aquí un día entero Del juego Subiendo Pero bueno Aquí no ha pasado nada Aquí Ha sido como Venga Que al final Cuenta subir Este La Esta La La mierda Esta ya Joder Hostia Vamos Venga Bueno Un reflejo De lo que me ha costado Llegar Hasta aquí Con la poca magia Que tengo Bueno Por fin Amigos Vamos a darnos más a luz Es bueno para el equilibrio Suena bien Y almas gemelas Tío Yeah Yeah Ahora podemos tener Dos señores Dremoras Lo único que conjurarlos Va a ser Un Buah Mira 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 Que tal Señores Como Como vais Amigos Como vais Me cago Bueno Esto ya se entiende Con uno Que ahora con dos Vamos a hacer la hostia Con cebo hostia Amigo Esto ya Nos va a facilitar La vida en Skyrim Bueno Está bien Lo tengo Esperemos Esperemos que sea Tan poderoso Como creen Los Siji ¿Dónde está Mirabel? No No ha sobrevivido Se murió la pobre Cuando se hizo evidente Que nos tendríamos Que replegar Ella se quedó allí Y se aseguró De que los demás Estuviésemos bien ¿Por qué estás aquí? Observa Con tus propios ojos El poder de Ancano Está aumentando No podemos Superar la magia Que está usando Para protegerse Espero que tu viaje A la Berintia Haya merecido La Biblia Puto Ancano De mierda Vamos Iré justo Detrás de ti Vamos a ello Mira los señores Vamos a guardar En este punto Aparte que sí Hostia Vale, sí Hostia, joder Sí que es poderoso Me cago en la puta He hecho boom Y ya se ha ido Toda la barrera De coral Pues aquí todo el ejército Tío Estos dos señores De demora Madre mía Ya podía haberme Enfrentado a eso En la estrella azura Tío Pues que dos Va a ser demasiado Pero es que Los vamos a necesitar Aquí dentro Los vamos a necesitar Dos Puto Ancano Asqueroso Que asco me da Tío ¿Y qué quieres? Puta Sí, pero sí sirve el bastón No me acuerdo Cuidado que se agota Oye, ¿qué? Lidia Se está bien ahí Se está Se está bien, ¿eh? Oye, chicos Ahí estás bien, ¿eh? Ahí estáis Vamos Estáis de puta madre ¿Eh? Nada, tranquilo Mis amigos Te van a ayudar No, Lidia Tú descansa ahí No, que está con Nada Los seguidores Les han dejado ahí Bien puestos Pero mis amigos No se ven afectados Por vuestras mierdas Vale, vamos a jurarnos Una vez Vamos a usar un poco El equilibrio Tenía que haberlo usado Un poquito antes Vale Y ahora Bueno Venga Ahora ya podemos Conjurar las dos espadas Es que dos de estos Fíjate las anomalías ¿Eh? Lo que pegan No tengo una gema de alma Lo bastante grande ¿Y entonces? Ah, es que la astilla de azura Ya tenía Claro ¿Eh, cabrón? Venga Habla con mis amigos Habla con ellos ¿Dónde está Ancano Por el ano, eh? Cabrón Problema Que creo que hay que usar El bastón de Magnus Creo que Se iba cerrando Y ahora hay que volverlo a abrir Hostia Se regenera muy lenta La puta magia, eh Toma Dale caña Dale caña ¿Dónde está el otro señor? ¿De la mora? Me cago en la puta No sé si le tengo que dar aquí O Tengo que ir derrotando A las anomalías mágicas Tío, es que las anomalías Son demasiado Incluso con dos señores de mora No te aguantas las zorras, ¿no? Está complicado, eh Está complicado Está complicado, amigo ¡Oye! Joder, madre mía Joder, madre mía, chaval Qué locura, tío Así Hago así Venga con el bracito ¿Eh? Me cuelga el bracito Oh Qué coñazo Vamos a ver si lo podemos hacer Si lo podemos hacer Vamos a usar la estería azura No sé lo que te propongo ¿Crees que no puedo destruirte? Tengo en mis manos el poder para destruir al mundo Y crees poder impedirme Qué cabrones, eh Cómo tiran a los seguidores, eh Pero a los señores de mora No A los señores de mora No se les puede tocar Ahora Los ha tirado al suelo A ver si puedo convocar al otro Porque pega buenas hostias el tío, eh Venga, vamos Joder Lo que pasa es que Tardo un cojón, tío En En regenerarme, eh La magia Joder, cabrón Me cago en tu puta madre Me tiene que dar el hijo puta, eh Joder Bueno, vamos a dar la pausa Y cuando Mira qué cabrón Me ha tirado a los señores de mora también Pero si los convoca ahora, no Si los convoca ahora, no Hostia, qué cabrón, chaval A ver si chupa bastante más Hijo de puta A ver si puedo Deja de usar los pilares de la tierra ¿Eh? Pienso Es que tío A este tío no se le va a agotar la magia En la puta vida Vamos a tomarnos una extrema Mira, vamos a tomarnos Una Dos vigorosas Una extrema Vamos a sacar a otro amigo De los niños Y vamos a guardar en este punto Para que no me aburra Si no tenemos que chuparnos El inicio Del pesado Que no es fácil Es que al final Era más difícil de lo que me acordaba Y quizá Quizá necesite Lo que pasa es que como hombre lobo No voy a poder usar el bastón de Magnus Y eso va a ser una putada Mira, tenemos aquí A Colette No, el tío es inmune ¿Eso qué? El tío es inmune El cabrón Vamos a darle al bastón otra vez A darle carga No sé si le tengo que dar a él Aparte que se cierra Es que no sé muy bien cómo va Ahora lo cierro Lo cierro Y se vuelve Mortal ¿O qué? Sí Se vuelve mortal Había que cerrarlo No tenerlo abierto Cabrón A tomar por culo ya No era tan difícil Solo había que cerrar esto No tenía que estar abierto Esa era la lógica Era fácil Mientras esto estuviera cerrado ¿Ahora qué? No, no lo sé Ancano ya no está Pero lo que quiera Que le haya hecho al ojo No parece detenerse No tengo ni idea De qué hacer Claro Es que con Bilexica Me salieron mogollón De anomalías Era porque no había cerrado El ojo este Ojo puta Ancano Mierda Cabrón Qué asco Hijo de puta Sabíamos Que triunfaría Tu victoria Justifica nuestra fe En ti Has demostrado Ser más que digno Para dirigir El colegio De hibernaria ¿Ahora qué? El ojo Se ha vuelto Inestable No puede Permanecer aquí O destruirá Tu colegio Y todo Este mundo Debemos ponerlo A buen recaudo Los actos De Ancano Demuestran que El mundo No está listo Para un objeto Lo protegeremos Por ahora Tenéis la oportunidad De preservar el colegio Y seguir con vuestras vidas Tienes nuestro agradecimiento Archimago Archimago Me ha llamado Mira, mira Aquí vienen varios Nuestra orden No olvidará Tus hazañas Tenemos que irnos Has realizado Un gran servicio Al mundo Boom Hasta luego Lo has conseguido El colegio Vuelve a estar A salvo Gracias a tus esfuerzos Sabía que podía Confiar en ti Me atrevería A decir Que los Tienen razón En mi opinión No hay nadie más Que merezca ser Archimago Toma Considera todo esto Como si fuera tuyo Y los aposentos Del Archimago También Estaré aquí Por si me necesitas Yeah Ves Aquí tienen la túnica Y la llave En las habitaciones Del Archimago De acuerdo Me alegro De ver que hay gente Excelente Como tú En Skyrim Soy Archimago Y aquí La túnica La tenemos Si es que la veo En la T Debería ser Aquí La última Justo Todos los títulos Cuentan menos 50 magia Bueno La magia Más deprisa Aquí ya somos Ojo La túnica Archimago Chaval Mola Más Bueno Pues vamos a Pasarnos Con la nueva Túnica Por el Colegio Siempre Estoy Disponible Y vamos a Visitar Mis Dependencias Mis Dependencias Son La Hostia Ahora Esto es Mío Fíjate Que bonito Es que Es bonito De cojones Ahora esta es Mi silla Y aquí Puedo dejar Mis cosas Y tal Bueno Es una habitación De la hostia En el cofre También Pero bueno Tengo mi Mi mansión Donde guardo Casi todo Así que bueno Aunque aquí Cercen las cositas Lenguas de dragón Etcétera Creo que Bajando por aquí Abajo Iba el Arcanon O al salón De los elementos Vale Pues al salón Y aquí La que se había liado La que se había liado Pues ya somos archimagos Amigo Vamos a dejarlo En este punto A ver que me dice Mi tocayo Me da igual Me da igual Que seas un archivador Ah vale Da igual Mis reglas sobre libros Son inalterables Muy bien Hay algún libro Buscas algún libro especial Pues lo cierto Es que algo Hay Revelaciones de Sálidor Un mago inmensamente poderoso De la primera era Tenía una comprensión De la magia Que muy pocos Han podido igualar Se encerró En el laberintia Y dedicó Todo su tiempo A la investigación Y el estudio Escribió mucho más De lo que puedas Llegar a imaginar Desde entonces Sus escritos Han estado desperdigados Por todo Skyrim Pero no son muy útiles Si no se sabe Traducirlos Yo soy de los pocos Que pueden hacerlo He oído rumores De que han aparecido Más trabajos suyos Si pudieses encontrarlos Seguro que nos resultarían Muy útiles Muy bien Revelaciones de Sálidor Sí señor Ese era El este El coleg Que nos ha ayudado también Ese era el Es una escuela de magia Perfectamente válida ¿Por qué me desaparecen Constantemente Los materiales De mi investigación? Bueno Parece que todo el mundo Ha vuelto a la normalidad Vamos a ponernos La armadura De todas maneras Y vamos a poner a Otar Vale Tenemos que guardar Estas máscaras De aquí De todas maneras Y quizá las guarde En laberintia ¿Por qué no? Las puedo guardar Pero voy a Voy a dejarlo aquí En este punto Para celebrar Que soy Archimago Y nada tíos Que un poquito más Y ya estamos ahí Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!